En las últimas semanas se han registrado al menos cuatro casos de estudiantes que han sido drogadas y raptadas en las inmediaciones de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara o a la salida de sus hogares. Las víctimas son de la Escuela Vocacional, Preparatoria de Santa Anita, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El coordinador de Seguridad Universitaria de la UDG, Montalberti Serrano, explicó que los cuatro casos coinciden en el modus operandi. Las jóvenes fueron encontradas el mismo día del secuestro o hasta el día siguiente. Por ejemplo, una alumna de la Escuela Vocacional, si se la llevaron a una denuncia, la niña reportó que la subieron a un vehículo, que ya venía escuchando las voces de otra jovencita que venía privada de la libertad, las bajan en un punto, seminarcotizadas, y de esa casa. No recuerdo bien a bien qué fue lo que pasó. Otra alumna de Santa Anita, otra alumna de Cusea, no recuerdo el otro alumna que tenía. Pero son casos, incluso que han pasado en diferentes centros universitarios. No en las inmediaciones, o sea, a veces un poquito retirado de la vocacional, sin las cercanías de la vocacional. Otra alumna de Psicología, pero fue en una parte retirada del centro. A pesar de la aplicación de los senderos seguros en torno a los planteles de la UDG, el coordinador de Seguridad Universitaria reconoció que continúa a la alza la incidencia delictiva en el área del tecnológico, así como en las preparatorias 2 y 3. Aclaró que en el resto de los centros ha bajado la incidencia delictiva, pero no como quisieran. Para poder cambiar esta realidad, UDG nuevamente convocó a los estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño para que hicieran propuestas de prevención desde la arquitectura y el urbanismo. En total participaron 300 alumnos. Entre ellos está Guillermo Hernández, quien identificó la necesidad de crear un sendero seguro en la calle que separa Alcucea con el nuevo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Belénes. ¿Qué son los senderos seguros? Los senderos seguros son espacios en los que unas personas pueden estar a cualquier hora del día, en cualquier lugar, con una vigilancia natural. Esto quiere decir que creamos espacios en los cuales las personas puedan estarse cómodas con el mismo y haya una afluencia de gente constante. Eso permite que la vigilancia natural que va a permitir y que congenamos nosotros mismos, pues proteja a las mismas personas. Hacerse propio del lugar hace que quieras el lugar, hace que quieras estar ahí, hace que sea más seguro de alguna manera. En eso pues es esta parte y esta parte... Gracias a las propuestas hechas por los universitarios, se ha buscado que las calles no solo sean seguras, sino también incluyentes. En los planteles de Zapopan se arreglaron las banquetas y puentes peatonales con accesibilidad universal. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Georgina Garces Solís.